Después que fui dañado por la cochina de Alejandro Bullón, la iglesia adventista del séptimo día, a la cual le trabajé como pastor, director de escuela, director asociado de publicaciones, maestro, después de 30 años pidiéndole que reparen los daños que me causaron, me causaron la rotura de mi matrimonio, me causaron daños en mi familia, me causaron destrucción familiar, porque yo consideraba a quienes no eran adventistas como mis enemigos, porque yo consideraba a los hermanos que no eran de la iglesia, verdaderos perros, cerdos. La iglesia adventista me causó severos trastornos mentales, y le he pedido a la cochina de Alejandro Bullón, la sucia iglesia adventista, Z fundamentalista, extremista, radical, destructiva, que reparen los daños. Después de este video cualquier cosa puede pasar y no lo olviden. Me han amenazado varias veces de muerte, después de este video podría ocurrir que me limpien el pico, porque todos los días voy a ser maduro con esta sucia cochina de Alejandro Bullón, la organización financiera norteamericana, Iglesia Adventista del séptimo día. Violadora de los derechos humanos, violadora de los derechos civiles. En esa cochina iglesia no hay libertad de presión, no hay libertad de conciencia, no hay libertad de comer lo que uno quiere, y no hay libertad de divertirse como uno quiere. Cochina de Alejandro Bullón, Iglesia Adventista. Me la van a pagar, más bien me la están pagando.